Le robaron 50 mil soles en la puerta de su oficina y a sólo tres cuadras del banco donde recién había retirado el dinero que llevaba en una mochila. Cuando bajamos y estábamos en la puerta para abrir, aparecieron estos dos individuos en moto, lineal y con arma en mano, que se acercan e inicia el asalto. El robo se registró en la avenida Antunes de Mayolo, en Los Olivos. Como se observa en las cámaras de seguridad, el ingeniero de 53 años llega en su camioneta a la puerta del edificio donde queda su oficina. Espera unos segundos y es su hijo el primero que baja del auto. Recoge unos documentos del asiento posterior. Es ahí cuando recién baja el empresario. Con mucha cautela, ambos se dirigen a la puerta del edificio, cuando de pronto un delincuente con arma en mano amenaza directamente al empresario y le arrebata los 50 mil soles que llevaba en la mochila. Igual, cuando llegué a la oficina también lo mismo, se tomó unos minutos viendo que no se acerque nadie, que no esté nadie merodeando por la zona para poder bajar. Cuando uno hace una transacción de este tipo, sea poco o sea mucho, bueno, siempre trata de evitar que sea asaltado. El criminal huyó tranquilamente a bordo de una moto donde lo esperaba su cómplice. El robo se registra incluso delante de otros dos transeúntes que solo atinaron a ponerse a buen recaudo. La víctima sospecha que seguían sus movimientos al interior de la agencia bancaria. A través de este medio solicito por favor al BSP, al área de seguridad del BSP, que tome todas las previsiones, que revisen las cámaras de seguridad que tienen ellos internamente. Uno sale del banco a 250 metros, lo asaltan e indicando que entregué el dinero que se había retirado, ¿no? Entonces todas esas cosas te hacen sospechar. 50 mil soles que el empresario asegura estaba destinado para el pago de sus proveedores. Bueno, es mucho porque tú sabes que cada mes hay que pagar proveedores, ¿no? Y es una lástima de verdad con tanta inseguridad que vivimos ahora en el país que ocurran este tipo de hechos, ¿no? La investigación se encuentra a cargo de la de PINCRI de los Olivos. El empresario espera que las cámaras de seguridad puedan ayudar a la identificación de estos asaltantes. ¡Suscríbete al canal!